hola que tal gente sexy soy maximiliano y si te gustó el vídeo puedes pellizcarle no pellizcarle ay no era picarle puedes picarle el botón de suscribirse y darle like eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo mis vídeos ya que en la escuela me estresó mucho yo como también podrían picarle a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos o hasta compartir para que esto llegue a más gente y seamos más en la comunidad y muchas gracias a todas las personas que siguen viendo mis vídeos gracias hola hola ya sé que eres tú amor tengo que mirar para abajo para saber que eres tú ay no te enojes amor es solamente una bromita flaca ya te enojaste si yo me habías dicho que te gustaba que yo fuera alto sí claro preocúpate por la altura de nuestros hijos pero por culpa tuya no por mí un 80 por qué eres tan renegona se te va a rogar la cara vas a estar como una pasita claro que voy a seguir queriendo esa pasita claro que voy a seguir queriendo esa pasita por supuesto que sí son mis hermanos sonido no sé qué yo me estoy mordiendo los labios qué 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 me pones nervioso o qué no mi anatomía está tranquila no sé que te está chocando es tu celular gila no era mí no sino que lo habías puesto mal pues no no era el mío el mío es mucho más grande y ya perdón además tú ya sabes su tamaño por qué te haces ya me duele mi espaldito me duele mi espalda me duele mi espalda me duele mi espalda ay no sé hartos marciales y boscan dejan cosa suadísima se hazte una y sube mi espalda amor ya pues flequita preciosa hermosa mi amor mi cielo ya pues dale no sé eso sí no sé malo dale me duele sí te lo juro que me duele mucho la verdad yo pues ya dale ya pues dale ay no sé por escape me duele ahí ya despacio ah wow wow despacio levanta pie despacio vas a dañar lo que más te gusta sé que me amas ya lo sé ya lo sé ya sé que soy irresistible para ti pero no 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 quieres así por qué me maltratas por qué me maltratas amor por qué no seas así ay qué mal eres qué mal eres con tu pobre novio que te quiere tanto sí eres muy malo no es que esas maltratas son para que sepan que si ya tienes sueño o algo así no sé cómo explicarlo soy bien bruto cuando hablo brusco perdón brusco ahí está ya ves no me sé expresar correctamente no sé esta cosa es muy rara sabes que me expreso como una persona normal cuando estoy borracho o cuando estamos tú sabes lo digo ah no estamos al frente de youtube lo siento bueno ya ven ya vas a la espalda por qué no me subes adelante qué también me duele la panza y los pectorales o algo así sí y más abajo también por qué te vas a dónde te vas a preparar lo que estabas haciendo qué estabas haciendo a ver amor igual no entiendes nada porque voy a levantarte esa cosita de tu altura pareces un cuy sí lo digo porque en perú comemos cuy y me encanta comer cuy cualquier día me agarro a tu mascota vas a ver y me loco es mentira es broma es broma lo siento no llores es broma te lo advertí no seas tan linda conmigo ven pa' acá no no te voy a bajar porque no quiero se no quiero tal vez si me das un beso podrás tocar el suelo dime qué se siente estar tan arriba tal vez ya te dije tal vez lo acepté acepté tu oferta tal vez no lo sé digamos no estás estás agresivo no 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 quiero eso te da una señal de que no quiero hacerlo si quieres otro no quiero y en conclusión no quiero eres tan tierno moviendo tus pies tratando de alcanzar el suelo qué ternura sí mira me está dando un ataque de azúcar ahora mismo ay qué ternura y qué yo tengo la culpa de que hayas nacido tan chata va pero a mí me gusta es así mira mi viejo es más alto que yo pero mi mamá es una nena de mí sí mi mamá mide unos 54 más o menos imagínate imagínate mi viejo un hombre de más de un 80 la lucida la rompe ya perdón perdón lo siento sí porque crees que somos tres hermanos bueno supongo que también haré de esos gustos no renegonas cercas locas y enanas así como tú sí ya sé que estás cerca ya espérate no te me hagas así que me vas a caer por favor ya pues compórtate Alondra va a ser más fuerte ah no me creas pruébame chata pruébame sí yo sé que lo haces todas las noches enana pero ya 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 lo dejo ya debajo ya perdónme un besito ya puedes ya y bien qué estabas haciendo ya sabes que no me gustan las cosas exacto tan dulces así que por favor y tampoco le metas coco porque sabes que no me gusta el coco ya igual te lo digo para que te acuerdes sí no sabes cómo me encanta ser alto tengo una muy buena vista ay lo digo por ti no por otras mujeres las tuyas se ven muy bonitas y estoy muy conforme con eso sí porque tengo que mirar a las demás sí tengo tremendo banquete al lado mío porque no entiendo y cuando tú no estás conmigo bueno pues pues miro tus fotos y yo no me entiendo no no miro nada tengo la mirada al frente y al frente nada más veo al cielo literal y al frente pues no veo nada no hay nada de gente algo así amor ya pues no seas tan insegura que no seas tan insegura porque yo te amo a ti lo siento pegué demasiado tu cintura lo siento igual solo tocas mis piernas no choca no 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 ahora sí choca perdón lo siento oye no tienes verdad tú chocaron con mi bien no digo nada lo siento lo siento no digo nada te dejo te dejo sí ya cocina rico no te vale ya ¿por qué me avientas cosas? sí te quiero loca si 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 lo pruebo no me voy a dormir y nunca voy a volver a despertar o algo así ya perdón no me lo siento era bromita sé que cocinas muy bien a ver pues ¿qué le echaste? me estoy no mentira ya ya se me fue por favor a ver we estaba muy rico y por favor deja de saltar que pareces un niño amor ay perdón 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 lo siento pero ahorita que me fijo bien sigo saltando me gusta que recién te das cuenta yo hace rato yo hace rato sino que te dije lo del minion para que yo siguiera viendo como rebota entonces si 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 soy tu flaco normal ay adentro tiene si no está rico oye está rico si como tú oye te robaste mi dulce no sé es payas y dámelo si la verdad bien rico si bien rico como el adueño está riquísimo si está bien rico sin hacer oye te digo algo podrías volver a hacer esos mismos saltos tú y yo recreándolo pero encima por favor por favor por favor para mi cumpleaños ya después ya no te pido más te lo juro te lo juro por favor ya pues como que lo vas a pensar yo creo que me digas si o no si o no amor nada más solamente eso ya pues ya más te vale bien esperaré para mi cumpleaños solamente ahorita me conformo con que yo sabes lo que me gusta así que átate ya pues porque ya bien anda corre corre ya dale ya ve al toco porque yo también me voy a la historia que si carreritas dale hola que tal gente bueno aquí va la parte de los saludos para mis hermosas diosas y ya sabes que si quieres un saludo pues tienes que ser miembro del canal y tienes que ser nivel diosa para recibir tu saludo un saludo para la belleza de Alex un saludo para la princesa de Lola un saludo para la reina de Aranza Guevara un saludo para la lindura de Ingrid un saludo para la bella Amir un saludo para la princesa de Vivi un saludo para la reina de Setsuna Artemis un saludo para la belleza de Rin Rin un saludo para la hermosísima Jasmine Martínez mil gracias por seguirme apoyando en serio ustedes son lo mejor que me puedo basar en esta tierra muchas gracias en serio las amo las amo las amo a ver la lengua pues volveré a saltar para y ya me falté no no sé si tú podrías volver a saltar pero ¿por qué me falté? se supone que yo debería estar acostumbrado está mal no sé si tú y yo no que quiera llamarme madre en época de calor o al menos en mi país hace mucho calor que es Perú pues es época de zancudos y pues están que me reviento de madre acá ahorita madre que me